¿Qué es la condensación de las competiciones en menos tiempo? La ampliación de los partidos internacionales, etc. La consecuencia es que los jugadores siguen teniendo dos piernas, dos pulmones, pero tienen que jugar muchísimo más partidos en menos tiempo. Y lógicamente eso también nos obliga a los entrenadores. Pero bueno, es lo que hay y fue parte de nuestra profesión. La ciudad que estoy disfrutando de mi profesión y de la ciudad. Mi familia igual, estamos bien, estamos contentos. Con lo cual eso también es una parte muy importante. Porque al final los entrenadores también somos personas, que tenemos gente detrás, que nos sigue, que nos sufre y que, lógicamente, que estén felices es importante. En mi caso, pues estar encantadísimos de esta maravillosa ciudad, de la acogida de la gente y todo. Y a nivel de club, pues ya lo he manifestado más de una ocasión, que lógicamente estamos muy contentos y muy felices de trabajar y ser responsables del Sevilla. La verdad que, digamos que mi familia ha disfrutado un poco más que yo de la ciudad. Yo he salido poco, pero bueno, yo siempre digo los momentos más cercanos a poder disfrutar un poco lo que tú relatas es cuando terminas un partido que has ganado y esa noche, pues a desacenar con la familia. Bueno, yo creo que esos momentos, ese es el momento un poco, voy al día siguiente, estás pensando otra vez, lógicamente. Bueno, ahora con la pandemia, pues un poco más complejo todo, pero bueno, digamos que en Sevilla, los pocos sitios que he conocido o que he salido, pues me han encantado todos. Y hay mujer, por supuesto, que también. Y no solo también la ciudad, también yo creo que toda la provincia y la región, ¿no? La ciudad tiene muchísimas cosas maravillosas y la pena es que no podamos conocer y disfrutar de todas. Pues si hemos ganado, contentos. Si no menos, bueno, la gente desde el principio nos ha transmitido cariño y ánimo, ilusión y también la exigencia que uno la siente en el momento que ateriza la ciudad y ateriza un poco en lo que es el Sevilla y todo su mundo, ¿no? Yo creo que eso es importante y por supuesto que la gente también nos transmite todo eso, pero por supuesto también el cariño, claro. El fútbol tiene sentido cuando juegas para todos aficionados y en el resto estamos todos haciendo una gran, yo creo que una gran esfuerzo, un esfuerzo de adaptación porque sabemos que los aficionados siguen existiendo, están en sus casas y nos siguen con sus inquietudes, con su ilusión y con su energía, ¿no? Y bueno, eso, aunque no los veamos presentes, ese espíritu, por supuesto, que lo tengo muy presente porque es para los que sin ninguna duda jugamos. Todo se escucha más, todo es más, bueno, más transparente, por decirlo de alguna manera, y todo se analiza un poco más, pues se escucha todo lo que dice, lo que dice uno, lo que dice el otro, los jugadores, el árbitro, bueno. Es un escenario también donde nos tenemos que adaptar todos, pero sí es cierto que, bueno, que en un momento dado, quizá más el año pasado tenías la posibilidad de parar, pues quizá puedes tener un poco más de influencia en lo que está sucediendo en momentos puntuales, pero al final los protagonistas de este invento son los jugadores, son los que juegan, son los que están y los de fuera, tratamos de no esturbar y de ayudarles. Las dos cosas. Se pone, pues es una muestra de emoción, de alegría por todo eso, todo eso. En un año futbolístico hay muchísimos momentos complejos, difíciles, hay mucho trabajo detrás de muchísima gente, no solo de los jugadores y el staff técnico, sino de todo el club, de todos los que trabajan alrededor con nosotros, de la dirección deportiva, del presidente, de la junta, de todos, ¿no? Y eso, el que culmine de esa manera, pues es una alegría para todos. Y bueno, a mí me la expresé, pero bueno, eso era una muy toda alegría. Sí, porque son momentos muy bonitos que lógicamente se quedan para el recuerdo, pero digamos que lo hicimos de manera virtual y además real. Yo sé que en casa de cada sevillista esa noche la gente se acostó más feliz, con una sonrisa, en un momento duro y difícil de la historia de nuestro país, por todo lo que está sucediendo y en particular poder dar esa alegría a los sevillistas, pues es lo que nos da sentido a nuestra profesión y a nuestro trabajo. En todo torneo, pero en el formato que hubo de mata-mata, es decir, de perder o ganar a un partido, es un formato de Mundial, de Eurocopa, todo es importante, cada detalle es importante, cada escenario, cada momento, todo. Pero es cierto que también hay un matiz para ganar, hay momentos puntuales que tienes que tener también. Pues aparte del acierto, ese puntito de no mala fortuna. Yo creo que tuvimos el mérito de levantarnos momentos muy complejos y difíciles, tres penaltis en contra, etcétera, en muchas situaciones. Y a su vez, en los momentos en los que nos levantamos, digamos que tuvimos rédito a nuestro trabajo. A veces no se dan las dos cosas, aunque tú tengas méritos. Yo creo que se dieron y para ganar un campeonato de estas características se tienen que dar muchas circunstancias que afortunadamente se dieron. Digamos que cuanto más condensado está el calendario, más difícil es ese escenario. Porque tú al final, bueno, me remito un poco al último mes, hemos jugado cada menos de 72 horas muchísimos partidos. Con lo cual, tienes tiempos de recuperar a los que han jugado, intentar, muchas gracias ni eso, intentar valorar la recuperación el día del partido a la mañana y con el resto acondicionarlos de cara al partido. Con lo cual, ahí, bueno, digamos que pierdes un poco esa ventana de poder trabajar, esa ventana que pueden tener los equipos que tienen una semana, por ejemplo, de trabajo completa. Esa no la tienes. Bueno, es un escenario. Yo creo que tenemos que intentar, al final, dentro del escenario que tenemos y el tiempo que tenemos, tratar de optimizar ese tiempo. Ese es nuestro trabajo y nuestra labor. Y a veces, pues, si te da, te da. Y si no te da, te da por él, pues, es de una, lógicamente, una información muy fluida, de ida y vuelta, de feedbacks y de analizar las cosas para tomar las decisiones que corresponden en cada caso. Pero, bueno, ahí, digamos que está muy cerca del día a día nuestro. Y, bueno, eso, lógicamente, también nos ayuda y nos son también más fuertes. Bueno, sabemos que, al final, pues, cuando va, cuando te enfrentas a, pero no a Chelsea, en Champions, a cualquier rival, cada partido es durísimo. Y, en este caso, claro que hay un grado de dificultad añadido en todos los partidos, cada uno de una manera diferente. Bueno, en Stalford Beach fue uno y ahora nos tocará a Krasnodar y luego nos tocará a Rennes, etc. En cada partido es un mundo difícil. La valoración, bueno, yo creo que la gente, bueno, imagino que la gente sí es consciente de la dificultad que tiene el competir en la Champions y el competir en la Liga y de ser, bueno, pues, capaces de enfrentar de tú a tú equipos, como el que comentabas. Pero, bueno, lógicamente eso no lo podemos controlar. Nosotros lo que podemos controlar es lo que nosotros hacemos y lo que tratamos de hacer y confiamos en nosotros. Somos conscientes de nuestras virtudes y tratar de llevarlas siempre, en los momentos, ante los rivales que sean, tratar de sacarlas y minimizar a los rivales. Esa es nuestra labor, nuestra idea. A veces lo conseguimos, a veces menos, pero por supuesto. Luego ya la valoración, yo creo que, bueno, imagino que habrá gente que lo valore más que otros, pero eso ya está fuera de nuestro control. Sinceramente creo que lo que tenemos que mirar es en seguir creciendo, en seguir dando respuesta a los envites que tenemos actualmente dentro del escenario de la excepcionalidad que tiene este año, ser capaces de mejorar en la liga y de seguir compitiendo bien en Champions, son dos retos grandiosos, difíciles, complejos y tenemos que tratar de hacerlo así. Y no mirar mucho más allá. Yo lo conseguí el año pasado, se consiguió el año pasado, y ahora entenderá de lo que hagamos de aquí a mayo. Mayo está muy lejos, pero el escenario es el que es y nos tenemos que centrar en el día a día. Es que no hay otro secreto, me repito mucho, pero en el fútbol no hay otro secreto más que mirar el día a día. No vale mucho mirar al vecino o al otro, te tienes que mirar tú mismo, tratar de ser autocrítico, de mejorar, de saber qué cosas estamos haciendo bien para consolidarlas, las que estamos haciendo bien, tratar de mejorarlas, y luego esperar que toda la plantilla esté recuperada y que tengamos todos los jugadores a disposición, porque eso lógicamente es muy importante en cualquier competición, en cualquier año, pero en este año es excepcionalmente más todavía. Y esperemos que ojalá podamos tener el mayor número de jugadores para poder dar respuesta a todos estos proyectos. Bueno, son varias preguntas. Yo, la primera de Eber, ya me he manifestado. Eber era un jugador que nos hacía mejores en muchos aspectos y que lógicamente hizo un año muy bueno. Además, de menos a más, terminando a un nivel altísimo, al igual que Reguilón, pero son pobres que ya no están. Darles las gracias por lo que nos dieron, pero ya no están. Entonces, tenemos que mirar y cuidar ahora a los que están. Los que están son los que nos van a ayudar a ganar partidos y son los que tienen toda nuestra confianza. Y ahí, me vale para Iván, me vale para todos, ¿no? Es decir, claro que todos los jugadores necesitan un tiempo, lógicamente, de adaptación, pero nadie tiene que llevar, creo yo, la comparación y la dosa de sustituir a nadie. Yo creo que Iván no viene a sustituir a nadie. Viene a ser Iván y a tratar de dar a lo mejor de sí mismo. Y darnos, ¿no? Consigue dar su mejor versión que sin ninguna duda. Y además, creo que está creciendo muchísimo como jugador. Con nosotros, pues, lógicamente nos va a ayudar mucho. Pero siendo Iván, no siendo Vanega. Cada uno son diferentes, son jugadores diferentes. Bueno, al final, el jugador sigue con nosotros y creo que es bueno para nosotros y para el jugador, sinceramente. Porque creo que, bueno, que está en una edad donde yo creo que tiene que seguir creciendo, aprendiendo, mejorando y desarrollando sus buenas condiciones, ¿no? Y ahora, bueno, ahora está en la selección, porque antes no iba y podíamos, eran los jugadores con los que podíamos trabajar un poco más en los temas individuales. Ahora hay menos tiempo, pero bueno, es lógico por la producción que él ha tenido, que vaya a la selección, no subiendo, no subiendo. Y nada, y él tiene un buen carácter para aprender, es un chico maduro. Tiene, yo creo que es muy curioso siempre las cuestiones que tiene que mejorar y eso siempre es muy bueno para el fútbolista. Osama, pues, Ivrissi no ha podido trabajar todavía con nosotros y, bueno, ojalá que la semana que viene se pueda incorporar. Vamos a ver luego el ritmo competitivo, cuando lo coge, porque una cosa es el alta médica y otra es el alta, pero bueno, esperemos que sea cuanto antes. Y luego, pues, recuperar también a Suso, a ver qué pasa con Acuña y con Jesús, que lógicamente tenía molestias, pero todos usamos los dedos para que no sean muy graves. Y luego que vuelvan sanos todos los chicos que hay en la selección. Que vuelvan sanos, que es, si he dicho, porque realmente ahora mismo estamos en un momento donde, bueno, pues, de repente te dicen que un jugador tiene COVID y estás fuera dos o tres semanas, ¿no? Más lo que luego viene después. Los escenarios complejos. Tiene una carrera envidiable, Jesús. Ha jugado en equipos como el Manchester, hasta la selección española, sigue estándolo, ha sido campeón del mundo, ahora ha reconocido una nueva posición de una manera brillantísima y rindiendo a un nivel muy alto. Yo creo que tiene un gran reconocimiento del mundo del fútbol. Siguiendo la selección con 35 años, yo creo que ese reconocimiento del fútbol lo tiene sin ninguna duda. Con lo cual, en ese aspecto, no creo que esté a falta de reconocimiento. Por mi parte y por la gente, por el mundo del fútbol. Los jugadores del Sevilla, los goles del Sevilla, yo me digo que tienen que ser metidos con el Sevilla. Eso es lo importante. Y en este caso, los delanteros nuestros ya han marcado este año. Han marcado varios goles y seguirán haciendo. Bueno, yo creo que nuestros jugadores tienen unas características y entre ellas se trata de ser un buen delantero con el Sevilla. Luego, lógicamente, la cierta apuesta va por rachas, por momentos. Y, bueno, tú comentabas esa racha, por ejemplo, que tuvo Luz, el momento puntual, el momento clave de la temporada. Bueno, pues seguramente volverán a aparecer, como ya han aparecido. Ya han marcado algunos goles este año. Creo que seguirán haciendo. Lo importante yo creo que el equipo tenga un confundimiento colectivo, que sigamos teniendo oportunidades y ocasiones, que sigamos manejando esa posibilidad de poder tener muchas opciones de hacer gol y, a partir de ahí, yo creo que los goles seguirán llegando. Yo creo que eso también va por momentos, ¿no? Yo creo que hay una generación a medio largo plazo muy interesante, muy interesante, que hay que trabajar con ellos y hay que darle su tiempo. Ya tienen que competir en segunda B, que no es fácil. Creo que están muy bien dirigidos por Gallardo y creo que además es alguien que conoce muy bien el trabajo de cantera. Y seguramente, quemando etapas y cumpliendo plazos, irán llegando. No sé si todos los que están en esa generación, pero sí algunos. Ojalá, nosotros estarán muy atentos, ojalá que sea cuanto antes y ojalá que puedan ayudarnos. Pero siempre la explosión de un canterano creo que es un síntoma de salud fantástico del club, para el equipo y para el club. Y ahora tengo la intuición de que hay una generación a medio largo plazo muy interesante que creo que tienen que quemar sus etapas, que tienen que seguir creciendo, pero muchos de ellos son muy jovencitos y todavía quizás ese salto, aunque entrenan con nosotros algunas veces, pues les podría acusar. En Sevilla se ve, yo creo que en el siguiente, es que soy reiterativo, pero es así, es pragmático porque es la realidad. Nos vemos compitiendo en el día a día, en el siguiente partido, siendo muy exigentes en nuestro día a día. Yo me reconozco en ese escenario, no miro mucho más allá. Lo podemos hacer porque sinceramente no te ayuda nada, ni que nada más no vale para nada. Pero sí vale centrar todas tus energías en lo que tienes que hacer cada día. Si te levantas, en dar lo mejor a ti mismo, eso es lo que tenemos que centrarnos. Y si a mí me gustaría, por supuesto que estoy feliz, he hecho antes en Sevilla, y claro que el pensar en tener continuidad mucho tiempo en mi equipo, pues eso también es muy bonito. Pero lógicamente todos conocemos el mundo del fútbol y lo que tenemos que centrarnos en el día a día. Pero por supuesto que estoy feliz y encantado.